Por eso queremos darle la bienvenida a esta sección, primera vez en el año. Sean todos bienvenidos a una nueva sección de... ¡El Salón de la Fama! Bueno, te faltó la red carpet de Mr. Music. Por si no entendiste, la red carpet de Mr. Music y el Salón de la Fama, señores. Porque no se gusta proponer cosas que generalmente suceden cuando se cumple una fecha especial. Exactamente, mirá. ¡Muy! ¡Hump it up! ¡Hermoso! ¡Hermoso esto! Bueno, estamos escuchando a Pantera. Pantera. No puedo hablar porque tengo que cantar esta canción. Estamos escuchando I'm Broken, canción que fue uno de los cortes de difusión de esto que estamos escuchando, que fue su séptimo disco, un denominado Far Beyond Driven. Sí. Salió el 22 de marzo de 1994, o sea que hace muy poquitos días cumplió 30 años. 30 años. A ver, poneme el siguiente. ¿Se arrancaba el disco? No, así no arranca, pero es para que vayan midiendo el sonido del disco. Bueno, vos, ¿a qué edad te agarró? 16. 16. ¿Ya eras metalero o todavía no entrabas al metal? Era, no, siempre fui punk, pero que el metal me gustaba y Pantera a mí me encantó siempre, desde que escuché Bulgar Display of Power, para mí fue la banda. ¿Ese disco es anterior a este? No. Sí, Bulgar desde el 92. Ah, de uno. Y este es el 94. Este es el 94. Pero como que Pantera con el Bulgar, más que nada, redefine el sonido del metal, lo lleva a un sonido mucho más moderno, o sea como que se corre del metal tradicional que traía Judas y Iron Maiden, y hasta Metallica también, que se había puesto un poquito más blando, Metallica. Con más cortes también, como que tiene más cortes. Es que tiene, lo que hace Pantera es mezclar, después se considera como que Pantera inventó el subgénero del groove metal, porque es mucho más, tiene mucho más ritmo, tiene mucho más, es más sincopado. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque Pantera lo que hizo fue mezclar el hardcore con el metal, básicamente. No le calienta mucho la velocidad a Pantera. No, tiene canciones que son muy rápidas, pero va y viene. Muy poco trash, no hay trash. Va y viene, no, va y viene, va y viene. Además también el look de Anselmo lo toma más del hardcore por usar bermudas, está rapado y sin remera. Esa postura, esa imagen se corre de los pelos largos y los pantalones de muero. Es Henry Rolling. Más de ese palo, claro. Escuchame, ¿y este disco le fue bien a nivel hit? Bueno, eso es lo que, digamos, lo traje también porque es este disco, es este disco. Se piensa Ray, es hermoso, porque está sonando ahí. Muy adelante, además, Ray. Bueno, y el siguiente, Moy. Porque también tenía esto. Muy comprimido. Quinta en ese doble bojo, hermoso. Vinny Paul. Vinny Paul. Rip. Rip también. Resting Fish, Vinny Paul, sí. Tremendo. Los hermanos, los hermanos Abbott, están los dos enterrados en el mismo lugar. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, vos me preguntaste por cómo le fue este disco. Sí. Es el primer disco con este tipo de contenido en debutar en el 1 de Billboard. Mirá. O sea, nunca nadie lo había logrado para que se den cuenta de por dónde iba la música en los 90. Por eso es tan linda la edga de los 90. Nadie lo había logrado en el metal. En el metal, nunca. O sea, el primer disco de heavy metal, entre comillas, en debutar en el 1 había sido Skid Row. Ajá. Con un grandísimo disco en el año 91. Se llamaba... El disco se llamaba... Uf, se me fue ahora. Ese había sido el primer disco en debutar en el 1, pero nada que ver a este sonido. Este sonido se considera como el primer disco de metal más extremo, porque encima este disco es el disco quizá más oscuro y más pesado de Pantera, porque habían un montón de condimentos. Phil Anselmo, su cantante, empieza a tener problemas con la espalda, dos hernias de disco. Uy, no, qué bajo. Dos hernias de disco. Por el Phil. ¿Cómo haces? Y él, con el despliegue que tenía, se empieza a malpegar de una manera impresionante, que empieza a volverse adicto a los analgésicos. Y después salta y se va un poquito más hardcore y empieza con la heroína. Directamente. Directamente. Para no sentir nada. Entonces ya la cosa se vuelve muy, muy, muy picante y eso repercute en las composiciones que son letras todas muy mala onda, muy depresivas. ¿En esa época? En este disco, sí. Ah, mirá. Y acá empiezan también las rispideces entre la banda y rumores de que la banda se separaba. ¿Y en vivo? ¿Cómo se llevaban? No, en vivo fluía. Fluía porque, digamos, todos siempre amaron tocar. O sea, vos lo veías a Dimex Darrell, el guitarrista, y él era un disfruto de estar en vivo. O sea, que para él, si hubiese estado mal la onda con alguno o con otro, en el escenario no se notaba. Claro. ¿Los viste a Pantera? No tuve la suerte de verlo en Pantera. Lo que pasa es que a Argentina no vinieron, o sea, vinieron un par de veces, pero yo era medio chico. Y encima en esa época tampoco existían las facilidades que hay ahora para ir, venir. Conseguir la entrada. Un vuelo en avión en los 90 era inalcanzable. Así que no, no tuve la suerte de verlo. Además, su último disco es del 2000, y después de ahí sí se separan. Así que realmente no tuve la chance, hubiese sido para mí. Pero, bueno, y debutan en el número uno de Billboard, y es uno de los discos más vendidos del metal. Ha superado los dos millones de copias vendidas este disco. Así que bueno, me parecía interesante. Bueno, es lo que se hacía en esa época, ¿no? Claro. Por eso de los 90 Roo. Sí, bueno, vale. Así que bueno, este es mi... Medio industrial también. Mi buen aporte a este Salón de la Fama. Yo creo que debe entrar. Vamos a votar. Sin ninguna duda. Cada uno, quiero que levanten pulgares. El chino está dolido, así que puede votar influido. No, es que me gusta. Me gusta Pantera. Ahora, quizá no por este disco lo pondría en el Salón de la Fama, sino por Booker History of Power. Claro, pero lo que pasa es que decime vos qué disco de metal tan pesado debuta en el uno de Billboard. No, bueno, por eso. Por solo eso creo que tiene mérito. Ok. Está buenísimo. Difícil, difícil. Muy difícil la dimisión, porque la verdad que para mí amerita, lo merece. Pero por otro lado, digo, comparado con qué, digamos. Siempre digo, ¿cuál es el dos? Cuando hiciste el uno, ¿con quién compite? Digamos, ¿quién es el dos? Con todo el metal de abajo. Sí. Con todo el metal de abajo, entonces el voto es positivo. Lo miraban todos arriba. Entonces el voto es positivo, sí. Es el que salió campeón. No importa cómo, digamos. Y entonces el voto es positivo. Muy. Positivo. Listo. Tres. Bueno. No, cuatro. Cuatro. Él dijo, sí. Sí, sí, sí. Vos votaste que sí. Cuatro a uno. Cuatro a uno. Así era para mí. Todo bien con los palmeras, todo bien. Con los palmares. Pero el disco que tiene que ir para mí el otro, el anterior. No, no. Yo también lo voté por banda. Estoy de acuerdo que Pantera por banda. Sí, sí, tranquilamente estaría por lo que ha hecho en la música. Pero entonces, ¿qué? Con ese criterio, por ejemplo, Metallica, un solo disco puede entrar nada más. Sí. No, no. Metallica entraría por Metallica, no por su disco. Bueno, por eso, por eso. Sí, sí, sí. No, pero... No, no. Entra lo que pinta. Se prueban, se prueban. Los discos se prueban. O sea, puede preguntar, mi hermana entran todos. Claro, por eso. Entran todos. Entran todos. Es obvio. Es obvio. Entran hasta incestis ahí. Sí, sí, sí. No, para mí es uno por banda. No, y además, también hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Fede viene remando alguna banda que no... Y a mí me acuerdo cuando me bajaron fuertemente Wizards. Sí, Wizards. Y además vino con el pecho infladísimo, como diciendo, pasa, caminando. Encima entró con los papeles flojos porque no había co... Eran 19 años, creo. Claro, claro. Flojísimo el papel. Quería vender un taxi por un cero kilómetro. Pero bueno, se jugó, se jugó. A ver. Se jugó, se jugó. Hay que jugársela, bro. Bueno, es un sí para Pantera. Ah, bueno, más. Pantera adentro. Thank you. Vamos a escucharlo entonces, Pantera. Claro. Sentí.